¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video nuevamente de Armando mi PC China que realmente va a ser mi PC que use todos los días o siempre así que va a ser mi computadora principal espero que se grabe el audio, es la tercera vez que grabo este video y como verán me encontré algunos problemas también como los solucioné así que bueno, esta computadora es de marca AirGing que me suena como ingeniería de AirGing estarán viendo aquí las características que tiene y van a ver desde el unboxing no, el unboxing ya lo vieron en otro video van a estar viendo como alarmen me enfrenté a algunos problemas y de hecho se ve pero en el video no va a haber narración así que solamente es como un adelanto de todo lo que va a venir pueden verlo, todo el completo video, el video completo voy a poner música de fondo, es música actualizada por YouTube así que espero que lo disfruten y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! Música 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 Música